Car Wash, Detailin y Envib, Paraguay Quiero, tú me miras y sé que te quiero Y me enredo tu pelo y te quiero En tus manos yo siento calor de ti Y es la vida misma quiero Cuando te amo yo sé que te quiero Soy un fuego que llega hasta el cielo Y te cubro y te siento ya Somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento y mar, una desatada Que al final se funden en un alma Nosso trabajo es el fruto de nuestro suceso Quiero, tú me miras y sé que te quiero Y me enredo tu pelo y te quiero Y te cubro y te siento ya Somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento y mar, una desatada Que al final se funden en un alma Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento y mar, una desatada Car Wash de Tailing Y en mi Paraguay Ay amor Quisiera no mirarte más Quisiera no pensar en ti Pero no puedo, no puedo, no puedo Ay de mí No sé cómo le voy a hacer De ti me empiezo a enamorar Y tengo miedo, mucho miedo, mucho miedo No es nada personal amor No es nada contra ti Y es que otra vez ilusión No quiero sufrir Ya me estoy encariñando Me estoy encariñando Me estoy encariñando contigo Me estoy encariñando Me estoy encariñando Me estoy encariñando contigo Me estoy encariñando contigo DJ Axio Machuca No es nada personal amor No es nada contra ti Y es que otra vez ilusión No quiero sufrir Ya me estoy encariñando Ya me estoy encariñando Me estoy encariñando Me estoy encariñando contigo Me estoy encariñando Me estoy encariñando Me estoy encariñando contigo Car Wash, Detailing, EMB, Paraguay Una casita chiquitita así Con muchas ventanitas de color Una mujer chiquita así Con ojos grandes para ver Un hombre chiquitito así Que vuelve tarde de trabajar Con un sombrero chiquitito así Lleno de sueños a realizar Y cuando sueña no puede esperar Amor mío no debes verlo así Que la vida es una cadena Aunque a veces hace mal Mira como estoy tranquilo yo Aun cuando cruzo el bosque con la ayuda del buen Dios Estando siempre atento al lobo Atento al lobo Atento al lobo All living together Viviendo juntos Era un prado chiquitito así Era un prado chiquitito así Amor mío, amor mío, amor mío, amor mío, llegó el verano Amor mío, llegó el verano Estamos listos para amarnos Amor mío, amor mío, amor mío, amor mío, amor mío, amor mínima Es un prado chiquitito así Aunque a veces haces Mira como estoy tranquilo yo Aun cuando cruce el bosque Con la ayuda del buen Dios Estando siempre atento al lobo Atento al lobo Atento al lobo All living together Viviendo juntos Car Wash Detailing Imbi, Paraguay EJ, Axio Machuca Amigo, amigo mío Quiero hacerte confesión De algo que traigo arraigado en el corazón Un algo muy lindo Y a la vez malo para el alma Que le da amargura Amigo, amigo mío Toda mi vida estuve enamorado Con esa mujer Toda mi vida la vi con ojos de amor La lele Quise que fuera mía Hice todo hasta donde pude Para tener su amor Para tener su amor Y hoy se casa con otro Y hoy se casa con otro Cuando intentaba llegar A ella me rechazaba No quería ver la vida No quería saber de mí Y sabía que estaba enamorado De ella Y nunca me rechazaba Y nunca me dio la oportunidad Que siempre esperé Me pregunto a diario Que me hizo falta Para tener su amor Y me dijo a mí mismo Simplemente Nunca te quiso Simplemente Nunca miro dentro de tu corazón Miro a otro corazón Miro a otro corazón Car Wash Car Wash De Tailing Y en B Paraguay Siento ser una niña Que me llena el alma Como mar inquieta Como mar en calma Siempre tan lejana Como el horizonte Ando en el silencio Tu nombre en mis labios Solo queda lejos De mi desengaño De mi desengaño Sigo aquí en mi sueño De seguirte amando Será Será como tú quieras Pero así será Si tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado De este sentimiento Por amarte así Por amarte así Por amarte Así voy caminando En esta cuerda floja Por ir tras de tu huella Convertido en sombra Eso del amor Porque me negaste Porque me negaste un día Contando los segundos Que pasan por verte Siéndote culpable De mi propia suerte Su mundo está despierto Por estar contigo Por estar contigo Por estar contigo Por amarte Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Car wash Detailing Y en Big Paraguay Ese Que te manda flores Y el papel es en blanco Escribe tu nombre Escribe tu nombre El que en silencio te ama El que sueña a besarte Del que tarde o temprano Vas a enamorarte Amor El que te da la luna Y te dice Como tú no hay ninguna Ese romántico Enamorado Perdido Ese que sueña Contigo Que anda tan loco Amando Ese romántico Apasionado Y amante Con este amor De mirante Voy a querer No hay ninguna Si no hay ninguna Con este amor Y nos vemos Subtítulos